¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, amigos de Movistar Deportes. Nos vamos a reencontrar junto a Sandra Rodríguez Villanueva para las alternativas de esta Liga Juvenil de Vole y Femenino, la Universidad César Vallejo, ante Regatas Lima. ¿Cómo te va, Sandra, después de mucho tiempo? Sí, José, ¿cómo estás? Bueno, retomando el tema del Vole y estamos ahora con la Liga importante tener en pantalla la categoría juvenil. A las futuras figuras del vole y peruano. Así es, así que un partido interesante, la gente de Vallejo que cuenta con un nuevo cuerpo técnico, este profesor de Spain y el profesor Rivero. Es verdad. Y por el otro lado vamos a ver Regatas que cuenta con un técnico conocido ya en otras oportunidades dentro de la Liga, también que es Antonio Carras. Como de costumbre Movistar Deportes les lleva todas las categorías del vole y porque todo el vole y pasa por esta pantalla. Tras la pausa, junto a Sandra y junto, por supuesto, a Carola Román, Vallejo, ante Regatas. Venimos. Estamos de vuelta, señores, con las alternativas de esta Liga Juvenil de Vole y Femenino. La Universidad César Vallejo ante el Club Regatas Lima. Conozcamos a los protagonistas de este partido que se juega en el Coliseo Manuel Bonilla. Vamos con los árbitros. Toda la suerte para Luis Guaylinos y Eliana Alegre. Los equipos. La UCB cuenta con Camila Pérez, Yanaya Aime, Geiza Flores, Aiza Vigil, Cielo Matos, Romy Portocarrero, Jana Lavi, Tamara Chávez, Nicol Linares, Camila Muñoz, Antonella, Bisurraga y Valeria Taqueda como libro. Por su parte, el Club Regatas Lima tiene en sus filas a Yulia Montalbetti, a Rafaela Paz, a Michelle Dark, a Tatiana Pautrat, a Micaela Hortney, Micaela Ríos, a Andrea Salas, Valeria Izaga, Satia La Rosa y a Andrea de la Torre como libero. El equipo del señor Antonio Carrasco. Carola Román. ¿Cómo le va después de tanto tiempo también? ¿Cómo está, José? Feliz de reencontrarme contigo, con Sandra y con todos los amantes del volei en la Liga Juvenil. Solamente para dar dos datos rápidos. Debut de la Universidad César Vallejo, pero en el papel favorito por las figuras de selección. Y Regatas no conoce victoria porque cayó previamente con la Universidad San Martín y Géminis de Comas. Ajá. Aguardo entonces el arranque de este Comas. ¿El extracto ya fue? No, ya fue en los años. Problemas del alma ya. No, no me digas. No, pero siempre el extracto es importante, pero hay que reforzarlo con los lentes. Muy bien, muy bien. Estos equipos conforman la Serie B junto a la San Martín, que es el puntero. Dos jugados, dos ganados, seis puntos. Le sigue el Deportivo Alianza con una victoria. Merceta la misma tiene tres unidades. Y Géminis de Comas, Chírculo Esportivo Italiano, Alianza Lima, Sport Performance Volleyball, SPB, y Sporting Cristal, Sandra Rodríguez Villanueva. Así es. De todas maneras, creo que a Regatas le tocó jugar con los partidos más complicados, con los equipos más complicados, ¿no? Hasta el momento, como decía José, no conoce victoria. Jugó contra la San Martín. Vamos a ver cómo se presenta este encuentro. Vemos rostros conocidos. Está Camila Muñoz. Está Aixabi Gil. También vemos a Shanaya, a Shani. Aimee. Y una libero con ya un poco de experiencia, que es Valeria Taqueda, ¿no? Dentro de lo que dirige ahora en esta temporada, tanto en esta categoría juvenil como en mayores, el profesor Ernesto de Spain, cubano. Y de la mano, nuestro amigo Carlos Rivero, más conocido como Tato. Mire, mire, ya están jugando en la pantalla de Movistar Deportes. La Universidad César Vallejo y el Club Regatas Lima. Vallejo 1, regatas 0 en el arranque de este primer set. Por el otro lado, regatas también con algunos rostros conocidos. Jugadoras que ya han estado militando en las ligas, bueno, tanto menores como juveniles de la temporada pasada, ¿no? En el caso de Yulia Montalbetti, de Pautrat, ¿no? Jugadoras que ya han vestido la sequía de regatas en temporadas anteriores. Ya la mandaba Muñoz. La réplica propuesta por Montalbetti, segundo punto para la UCB. Hubo Net, eso es lo que cobra Eliana Alegre, que es el primer árbitro de este partido, acompañada de Luis Guaylin. A ver si... Ahora les vamos a contar, José Caro, un poquito a la gente de quienes juegan las próximas fechas para que nos acompañen aquí en el Bonilla, ¿no? Es importante contar con público. Las chicas necesitan también el calor del público que venga aquí a alentar. Sí que sí, venía buscando a Andrea Salas Bosca por acá también en la UCB. 3 a 0 en el arranque del partido. Además es una motivación especial, ¿no? Tener público el boliseo que te aplaude, que se sienta que te están observando. ¿Qué tal la Arequipa? Bien, lindo. Sí, de verdad que muchas gracias a toda la gente de Arequipa. Bueno, ¿dónde vamos, no? De verdad que el cariño es grande y creo que es mutuo. Le hemos pasado bien. Un error de formación en regata, sí. Le hemos pasado bien trabajando, ¿no, Carola Román? Le hemos pasado muy bonito. Nos han llenado de mucho cariño, muchos regalos. Ay, Carola, la llenaron de cariño, miren. De regalos sobre todo. Me alegro por usted, Carola Román, en serio se lo digo. Envidia sana. Camina Puños de salida para la UCB, saqué punto. Tremendo arranque del equipo universitario. Sin dar tregua, tienes que también poner en la balanza la experiencia que tiene alguna de sus jugadoras que ya han militado en la categoría absoluta, en la categoría de mayores, ¿no? Tanto, como ya lo dije, está Ixa, Shani, Camila, Valeria y también Tamara Chávez, que es la jugadora que completa el sextito. Error de formación de regatas Lima. Ahora, en el caso de Tamara, ¿no? Que viene de consolidarse como mejor atacante en el sudamericano sub-16, ¿no? Esa selección que dirige Natalia Málaga. Sí, de ahí les contamos, de ahí les contamos. Tiempo para regatas Lima. Está sacando de, mire, de la mitad de la cancha hacia adelante. Entonces hay que correr a la pelota, el saque se busca. Nadie le va a sacar su cuerpo. Si la vas a golear, pon fuerte, ataca con el balón arriba. Pon fuerte los dedos ahí. Ya vamos, vamos. Ya vamos, vamos, vamos. Bueno, en el lado de la Universidad César Vallejo, el profesor de Spain decía, no podemos aflojar, chica. Lo escucha el profesor de Spain y me hace recordar al profesor Rolando Díaz. No, no. La de los calucitos calientes. Sí. No, básicamente está contento con el desempeño. Seis puntos de diferencia en el marcador, aunque marca el descuento regatas en este momento. Nos iba a contar Sandra Rodríguez Villanueva. Lo que preguntaban en el interno sobre... Seis a uno estamos. Pierde el saque Vallejo, pero cobran... Sí, en este caso se cobra primero el tema de error en la rotación y después el error del servicio. Ajá. Para pasarla Micaela Ríos. Balón afuera, nuevo punto para la UCB. Se fue el balón. A ver, no quieren volver a cometer error de formación las chicas de regatas y le pedían al segundo árbitro Luis Guaylinos que por favor revise su formación. Sea lista, se prepara para el saque Nicole Linares. Ese tipo de puntos cuando cometes ese error el técnico explota porque tienes que saber quién está tu izquierda y quién está tu derecha. Lógico, lógico. Se está trasladando a esas situaciones. Le han tocado seguramente. Sí, claro, hasta ahora cuando diría que pasa, pero es también un poco de concentración. Linares, la pelota de Andrea Salas. Va por lo suyo el conjunto del regatas. Aiza Vigil. En la escena Andrea de la Torre. Camila Muñoz. Aiza Vigil, punto. Desde la entrega de balón notas un poco más de oficio, ¿no? Dentro de lo que permite Vallejo y lo que presenta la gente de regatas. Llegamos al primer tiempo técnico. Vallejo 8, regatas 1. Igual que la estructura y el bloqueo tiene que funcionar. Si pasa el balón, hay camino y hay que jugar rápido por la esquina. O jugamos por el medio. ¿Entiendes? Porque hay que jugar. Y lo otro, vamos a seguir para arriba. ¿Entiendes? Vamos a concentrarnos en el saque de él, que es lo que me preocupa a mí. El saque bueno. ¿Ya? Era la charla en el banco de la Universidad César Vallejo. Y por ahora se impone 8 puntos a 1 ante su similar de regatas Lima. Carita, te dio calor. ¿Qué pasó? Sí, está haciendo calorcito. Con el calor del equipo. He venido con el calor del equipo. Sandra, te cuento. Le han dicho a Micaela Ríos de regatas que se está yendo muy a la esquina al momento de sacar y se está abriendo el servicio. Tiene que ir más al centro. Tómalo como referencia, le decía. Bueno, bueno. Segundo punto para el regatas. Ahora, en la dirigencia de Vallejo, me contaban de que se habían quedado un poquito con la espina por haber obtenido el tercer lugar en el torneo de menores. Y de este conjunto, justamente está la base de ese equipo. Solamente sacando a Ariadna Linares, que es una de las mayores, y a Camila Muñoz, la armadora. Ahí está precisamente Camila. Falta un toparreatas. No sé si estoy equivocada, Carita. Ariadna también para cambiarlo de equipo, ¿no? Sí, 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 sí. Me parece un poco, no sé, extraño para la categoría, ¿no? Que estás cambiando todos los años de equipo, no te consolidas en un mismo grupo. Tampoco me parece que no debería, ¿no? Que no es correcto. ¿Dónde firmo? Acá también. Muy bien. En el ingreso, Andrea Salas, Tamara Chávez. Venía resolviendo por ahí a Ariadna Linares. Camila Muñoz al campo del regatas. ¿Dónde está Micaela Jorni? Y punto de Rafaela Paz. Ocho a cuatro. Se puso esto en la cancha del Manuel Bonilla. Ahí el ataque de Rafael Apaz. Para mandarla, para ubicarla, Andrea Salas. En el equipo de Antonio Carrasco. En el club regatas Lima, Andrea Salas. Saque que estaba comprometiendo la defensa de la UCB. Venía participando Jorni de la torre. Salas le daba como podía. Camila Muñoz para ubicarla a Chávez. Se vino con todo, Tamara, el bloque en su camino. Rafaela Paz. En la escena Jorni. Rafaela, el desvío oportuno, lo de Valeria Taqueda. Camila, el zaguero. No, 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 no. Nuevo punto para regatas que se recupera. Que alcanza los cinco puntos. Quería contarles una particularidad. Por favor, Carola Román. Toño Carrasco es el técnico de regatas en la categoría menor y juvenil. Pero es el técnico de SPB en las mayores. Sí. Y me decía que de alguna manera para él, a ver, es un profesional, pero va a ser difícil cuando, bueno, cuando regatas tenga que chocar con SPB. Porque SPB es el club que, bueno, que él ha formado, ¿no? Es su proyecto. Así que eso es interesante. Ahora él decía que, por lo mismo, el proyecto de regatas Lima es formar jugadoras a largo plazo. Por eso que no le exigen resultados inmediatos. Mire, mire. Mapudo, Andrea Salas, punto para la UCB. Sabemos que el jefe de la unidad técnica es el profesor Paco Hervás, ¿no? En todo caso, he conversado el otro día con él y sí, pues él confía en el trabajo de sus entrenadores de base. Pero siempre está pendiente en que en los términos la enseñanza sea unificada, ¿no? Para que todos hablen el mismo idioma. El ataque a cargo de Tamara Chávez, vale. Otro punto para la UCB. Anotó Tamara Chávez. Para redondear lo que dice Sandra, así debería ser, ¿no? El decir el trabajo de la mano de un jefe de unidad técnica. Y precisamente Paco Hervás está en la tribuna el día de hoy viendo este compromiso. Y ese tema lo planteamos con el tema de mayores, ¿no? Carito, ya varias veces. Bueno, metámonos a la línea. No, pero absolutamente de acuerdo. O sea, si decimos esto para los clubes, naturalmente también para la selección. Pero tiene que ser el mismo idioma porque las jugadoras de menores pasan a juveniles. Claro. Y entonces al final van al mismo lugar, ¿no? Sí que sí, se vino con todo. Rafael Apaz, punto del Club Regatas Lima. 12 a 6 en este primer set. Ahí la repe. De un nuevo punto alcanzado por Rafael Apaz. Para darle desde la línea del servicio, Julia Montalbetti. La número 3 en el equipo del señor Carrasco. La pelota de Camila Muñoz. Otra vez a la carga, Tamara Chávez. Barilla, Barilla. La falta. El balón toca la barilla antes del golpe de Tamara Chávez. 12 a 6. Ahí la repe. De la falta cometida por Tamara Chávez. Ahora es el debut de Vallejo, ¿no, José? Sí. Es el debut de Vallejo porque no contaba con su plantel completo por el sudamericano sub-16. Igual estaba también Camila, ¿no? También estaba dentro de lo que es el sudamericano, ¿no? El equipo de Natalia. Tamila Pérez. Y Tamara, Tamarita Chávez. Tamarita, sí. Sí, sí, vi la foto. Vi la foto ahí donde las chicas quedaron en segundo lugar en el Paraguay. En el torneo de menores campeonó Cristal, ¿no? El Sporting. Sí, Sporting Cristal es el actual campeón. Sí, estaba ahí también menos a Taísa Macleo. Claro. Andrea Salas. Venía participando por ahí Camila Muñoz. Tamara Chávez. Soportaba la embestida. Andrea de la Torre. Rafaela. No. Y también arrancó en la Liga Masculina. Se vino con todo el voley. También vamos a estar con la Liga Masculina. Así que habíamos prometido a la gente que no se moleste. Me escriben en las redes. Andrita prometieron. Sí, lo que pasa es que hemos estado con el tema este. Hemos estado en modo CL. En modo CL, ¿eh? Entonces todavía no terminamos con el tema de modo CL. Así que... Opa. Me pone inquieto Mario Correa. Sí, a mí también. Es pesado. No sé explicarlo. Un saludo para él. Un saludo para él. Él sabe que lo quiero. Él sabe que lo quiero. Tiene nostalgia de estar a través de una Liga Juvenil. Mire, mire. Sí, sí, sí. Andrea Salas. La pelota de Hornib. Bloque punto de la UCB. Esto tiene todo un trasfondo esto del Juvenil, carita. Después les contamos. Segundo tiempo técnico. Nos hemos recuperado. Ya, nos hemos recuperado. Hay que creerle que nos hemos recuperado. A ver, ¿en qué le estamos haciendo daño? Las veces que hemos hecho puntos, ¿en qué le hacemos daño? El saque. Oiga, el saque no se trata de asegurar el saque. Yo tengo que pensar, arriesgo el saque. ¿Está claro? Con un equipo que ataca y que defiende, que tiene un alivio, que conoce su cuento ahí en la región del saque, hay que ajustarle el saque. También los ataques. Todos los ataques que han pasado han quedado cortas su recepción y no pueden levantar. Arríguenme el saque. ¿Estamos? Rafaela, tienes que saltar más atrás. Vas a tener siempre dos bloques. Pero si estás pegando así, ya te estás limitando. Claro, salta atrás y tiene lo que le pegue contra lo que hace arriba. A ver, el profesor de España se queda hasta el final y ahora habla con Shani, ¿no? Le decía, saca fuerte, quiero que arriesguen el servicio. Y atención, cuando les toca recibir, nada de exceso de confianza, ese primer toque de balón tiene que ser seguro para que pueda trabajar con comodidad su armadora. Anola Román. Dígame. En la plantilla de regatas hay una chica, Micaela Horny. ¿Algo de Katherine Horny? ¿Tú sabes que cuando estaba viendo el tema de los entrenamientos, se pronuncia igual, pero no se escribe igual. No sé si es un error o era nómina, pero te voy a confirmar ese dato en un minuto. El Horny de Katherine es IE. Ajá, sí, sí, sí. Y este es Horny con IE. Pero la pronunciación es la misma, claro. Eso es la... Miren, miren, 17 a 7 de salida de la UCB en Apudosala, saque punto de la universidad. A la hora de firmar o de sentar en el registro puede ver el... Pasa, ¿no? Claro. Pero bueno, ya Carito es que está ahí, después nos averiguará. Los registros civiles, mejor ni le cuento. 18 a 7, primera manga. ¡Afuera! Ah, hay punto de regatas. Al campo de juego, Micaela Ríos sacará Michelle Dark. En el equipo de Antonio Carrasco. El visto bueno de los árbitros para el saque de Michelle Dark. Michelle afuera, punto de la UCB. Y por eso será el turno de Tamara Chávez. Cuando ya la tenemos a Camila Pérez en el campo de juego con la número 1. En la escuadra de la Universidad César Vallejo. Para darle con todo a Micaela Ríos. Valeria Taqueda, la libro de la UCB para ubicarla. Por ahí a Yane. Valeria. Camila. Para Pérez. Soportada por ahí, muy bien, Andrea Salas. Salas como pudo. Afuera, otro punto para la UCB. Con variantes distintas a las que vi antes en Camila Pérez. Ahora. Ahora entró la coja. Bueno, si no me equivoco, las oportunidades que... En donde ella jugó el año pasado lo hizo de punta. Y a veces está de opuesta. Pero ahora de central. Miren, miren. En el ingreso, en el ataque, Micaela Ríos. Sigue sumando la Universidad. Lo cortó Toño, ¿no? Sí, Toño Carrasco solicita tiempo para el conjunto de Chorrillos. Vamos. Ustedes bajan el porcentaje de error. Miren, más errores nuestros ahora. Más errores nuestros que... ¿Qué le estoy diciendo? Vamos a la libre. Una fácil, buscando zona 1. Donde está penetrando la armadora. No le pueden dar un balón fácil al libro. No le pueden sacar al libro. Esa bola que está pegando tipo zaguero. Pega entre 6 y 1. Complícale. La armadora está penetrando. Vamos a complicarle por ahí. Por lo menos frenamos un poco la bola de primer tiempo. Si no, va a pasar lo que ha pasado en el último punto. ¡Vamos! ¡Cantiva! Vamos, vamos a soltarnos un poco. ¡Dos, tres! Vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo. A ver, Vallejo tiene 13 puntos de diferencia. Pero, sin embargo, Despain no deja de exigirle a las chicas. Le decía, me preocupa mucho el tema de la recepción. La recepción debería ser perfecta porque el saque de regatas no complica tanto. ¿Qué pasa? Ya también es una cuestión de concentración. Tamara Chávez de la Torre. Llegaba a la cita con los justos Rafael Apaz. Resolvía Andrea de la Torre. Valeria Taqueda. Camila Muñoz. Camila Muñoz. ¡Upa! Una falta de comunicación o una descoordinación en todo caso entre Camila. Entre las dos Camilas, ¿no? Miren, miren. La imagen de Pérez. Y el partido 21 a 9. De salida Rafael Apaz. La número 4 en el elenco del Regatas Lima. Rafael Apaz soportaba por ahí Valeria Taquea. Se la dejaron servida. Falta y punto de la UCB. Hubo net. A la hora de intentar golpear el balón toca net y eso es lo que cobre Liana Leyva. 22-9. Bastante diferencia hasta el momento, ¿no? Lo que es cierto es lo que decía Toño Carrasco. Demasiado porcentaje de error. Pues ya me pise completamente al rival. Acá el envío. Andrea Salas. Micaela Jorni. Camila Muñoz. Cuidado. Jorni. Micaela. Intentada por ahí Ríos. Camila Muñoz. Buena apertura para que se venga. Por ahí con todo. Linares. Salas. Pérez. Tamara. Rafaela. Jorni para Salas. Superando el bloque. La pelota de Camila Muñoz. En el ingreso Linares. Jorni. Quería por ahí. Falta y punto de la UCB. Otra vez la net. En este caso de la número 14, Micaela Ríos. Se acerca al final de este primer set. La gente de Vallejo sin ninguna dificultad. Tampoco utilizaba variantes. No es necesaria. Sí que sí. Camila Pérez. Andrea Salas. La ponía en órbita. Rafaela Paz. Al campo de la UCB donde estaba Pérez. Donde está Isa Vigil. Le quiso poner. Punto final. Rafaela Paz. En el ingreso Jorni. La pelota de Camila Muñoz. Vigil de la torre. Siga, siga nomás. Andrea. La libera de regatas al campo universitario. Donde está Isa Vigil. A colocar. Vale. Punto de la UCB. La colocada de Isa Vigil. Observando el espacio en el medio. No había apoyo por parte de regatas. Si hubiera pegado, hubiera tocado las manos del bloque. Pero estaba justo hacia ese ángulo. Encapilla contra las cuerdas. El equipo de Antonio Carrasco. El Club Regatas Lima. Se prepara Camila Pérez. Se prepara Camila Pérez. Que tiene punto de set. En este servicio. De la torre. Jorni. Rafaela Paz. Le daba como podía Tamara Muñoz. Final. Punto 25. Este primer set ha sido para la UCB ante regatas. Sandra Rodríguez Villanueva. Sí, el porcentaje de error de regatas alto. Y esto le favorece completamente a un equipo más ordenado y con más oficio el equipo de Vallejo. Vamos a ver los números. Vamos a repasarlos. Acá los tenemos. En este primer set 25 a 9 a favor de la UCB. Con 11 puntos de ataque sobre 4 de su rival de turno. 4 puntos gracias al fundamento del saque. 1 punto de bloque. Una falta 4 y 9. Se repartieron los errores. Pausa y volvemos. La Liga Juvenil en Movistar Deportes. Estamos de vuelta, señores, amigos de Movistar Deportes. A punto de arrancar el segundo set entre la UCB y regatas Lima. Carola Román, somos oídos. Gracias, José. Escuchamos en el lado de Vallejo que le decían a Ixa Vigil. Si ya te tapan la línea, entonces tú tienes que ir y agarrar toda la diagonal. Solamente mover el hombro, Ixa. Ir y agarrar toda la diagonal. Solamente mover el hombro, Ixa. Ella sentía con la cabeza. Y le decía justamente que tiene que haber variedad en el ataque. No hay que caer en el ritmo del rival. Nosotros si hemos hecho un set bueno, ahora tiene que ser mucho mejor. No quiero displicencias ni desconcentraciones. Era lo que decía de Spain. En el lado de regatas, el profesor Toño Carrasco hablaba acerca de la cuota de error que tiene que bajar. Y el tema del servicio. Si quieres neutralizar al Vallejo, tienes que hacerle daño con el saque. Era lo que decía Toño a las chicas de regatas Lima. Bueno, bueno. Empezó el segundo set. En la cancha del Manuel Bonilla. Balón afuera, punto de la UCB. ¿Llegó bien, Sandra Rodríguez de la nueva? Claro. ¿Es conforme? Muchas gracias. Sí, estoy fuerte. Muy bien. El envío de Camila Muñoz de la Torre. Andrea, para ubicarle a Micaela Falta. Ay, Falta. Es bastante perder el saque en el conjunto de regatas. Además, imagino yo que por lo que él cuenta, lo que más debe haber trabajado es el servicio para un poquito neutralizar al rival. Y si eso no funciona, le da mucha libertad a que pueda armar las bolas rápidas, bolas de primer tiempo, a este equipo de Vallejo. Camila Muñoz, en el recibo estuvo de la Torre. Paz, Tamara, Camila, punto de la UCB. Anotó Yanai Aime. Para establecer el 3 a 0. Yanai a Charlotte. Aime. Otra vez se quedó para el saque Camila Muñoz. La réplica propuesta por Micaela Corny y Rafaela Paz. Vale, punto. Del regata. ¿Alguna novedad? ¿Algún dato que quiera compartirnos, Sandra, de la Liga de Mayores? ¿Algún jale? Hay cambios, hay cambios, bastantes cambios. Uy, miren. Acá nomás estamos viendo uno que ya Natalia Málaga no cuenta, no está en la parte directiva, perdón, de la dirección técnica, perdón, de Vallejo. Y tenemos al profesor de Spen y a Notato, que también van a dirigir Mayores. Mire, mire. El saquero de Paz. No pasó. Ahora oficialmente. Sí. Otra jugadora importante en la Liga. Milagros, muy pertenece a las filas de Sporting Cristal. Mire, mire. Ya ella lo oficializó. Habíamos soltado el dato como novedad, pero ya ahora sí, ya en las redes también ella confirma su cambio al otro equipo celeste, ¿no? Porque ya estaba en regatas y ahora pasa a Cristal. Qué cosas, ¿no? Saque punto de la UCB. Y bueno, Ángela Leiva se va a Brasil. Sí, 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 se va al... Ya está en Brasil, sí. Ya está en Brasil, sí. El solizo Sass con Esclés, ¿no? Sí, en el volei en Esclés. Volei en Esclés. En el saque la vamos a tener a Nicol Linares. En la Universidad César Vallejo. Col Linares buscando lo suyo. En el recibo de la torre. La pelota de Micaela Jorni. Y el bloque puntual en el conjunto de la UCB. Valeria Cami y la Vigil. Punto. Complicado para la central que... Me parece que no tiene mucho oficio y no se da cuenta que el tema de la bola de primer tiempo separada. Tiene que seguir a su central. La central es la central. En este caso la B de Aitza Vigil. Otra vez irá a Ariana Nicol Linares. En la Universidad Linares de la Torre. Resolverá por ahí Rafaela Paz. Valeria Taqueda. Camila Muñoz. Otra vez. Para ubicarle a... A Yanaya Aime. Micaela. Acá el ataque. Vale. Punto de regata. Sí, yo también la vi dentro. Voy a decir algo que dijo a Raúl Castañeto hace poco. Ya no quiero ver más colocadas, por favor. Señor Castañeto, te doy tu retweet. Te doy tu like. Tu plus one. Muy querido Raúl, ¿no? En Arequipa, en Chiclay. Un grande Castañeto. Valeria. Camila Muñoz. Tamara. Siempre lo vemos ahí entre memes. El bloque en el camino de La Rosa. Micaela Jorné. El vio al campo de la UCB. ¿Dónde está Camila Muñoz? ¿Dónde está Tamara Chávez? Tenga Punto. De la Universidad. Y así llegamos al primer tiempo técnico. Tatiana, tú tienes que saltar con tu central. Cuando ella va a pegar la corta, con ella, síguela ella. No solamente estáis mirando el balón. Mira la tristeza que ella trae. Tú estás en el centro y ella está pegando una B. Pero está saltando y entonces no se junta. Y toda la bola la está pasando por el menos. No hay nadie. No sabe dónde ubicarse acá la defensa. Ojo que el último ataque ha sido en la línea. Pero de todas maneras, vamos a regalarle la línea. Porque lo más seguro es que nos peguen a la diagonal. ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. Vamos, dos, tres, tres, tres. A ver, en la esquina de Vallejo, el profesor de Spain le decía a Camila Muñoz, su armadora. ¿Ves que si puedes soltar el balón en suspensión? Tienes que hacerlo. Si lo estamos practicando en los entrenamientos, en este tipo de partidos es donde tienes que soltarte. ¿No? En todo momento dando indicativo. A ver, las correcciones técnicas a las chicas, el movimiento de brazo, de cómo deben pararse. Y muy disciplinadas las chicas de Vallejo siguiendo en las órdenes de Spain. Fue saque punto para la universidad. Otra vez irá Aiza Vigil. La número seis en el conjunto de Ernesto de Spain. Aiza Vigil para todos ustedes. Aiza Vigil afuera. Y por eso va a reponer regatas con el envío de Michelle Dark. Luger de perder el saque en el conjunto del señor Antonio Carrasco con Michelle Dark. La número cinco al campo de la UCB afuera. ¿Qué está pasando con los saques? Sandra Rodríguez. Ahora ellas ya han tenido un partido aquí, ¿eh? Contra San Martín, si no me equivoco, ¿no? Las chicas de regatas. Sí, sí, Sandra. Cayeron 3-0. No, contra San Martín, contra Depor, ¿no? Dice acá, Dal. Cayeron 3-0 también. Claro. Ah, los dos, contra los dos han jugado. Bueno, primero jugaron contra Deportivo Alianza y después contra San Martín. O sea, ya saben más o menos la distancia, ¿no? El pecho. Entonces tienen que tener cuidado con ese saque que está perjudicando a su equipo. Tiempo para regatas Lima. También los bloques arriba, la bola muy tirada, es difícil. Es lo que más hemos trabajado en la región del saque. Y les está sacando el cuerpo, ni siquiera nos está sacando la esquina. No nos está viendo el saque, nos está sacando el cuerpo. Si yo la tengo la bola acá, entonces un poquito la palanca, un movimiento hacia arriba. Ya, vamos a exagerar esa parte. Sepárate un poco más, no te pegues tanto a la NET. Y vamos a exigir que la bola vaya más separada. No te pegues tanto a la NET. Vamos, vamos, que se nos queda. Dos, tres. ¡Sí! 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 En Vallejo, la indicación de Despain es muy clara. Camila, tenemos que jugar por el centro. Yo necesito que salgan más balones por el centro. Yo sé que para ti es más cómodo soltar a dos, soltar a cuatro. Pero tiene que haber más incursiones por ese sector. Vallejo, once, regatas, tres en este segundo set. El primero para el equipo de Ernesto de Despain por 25 a 9. En la escena la teníamos a Sanaya y Me. El intento de Camila Pérez al rescate de la torre. Nuevo punto de la Universidad. Punto a dos, C. Y por eso se alista para el saque otra vez, Sani Aime. De las chicas que vemos en Vallejo, quienes tienen, digamos, un potencial importante para ser titulares en la superior de esta campaña, Sandra. Valeria Taqueda es una, ¿no? Que ella asumió cuando la Choco tuvo la lesión. Sí, yo creo que Valeria Taqueda. Y podría darle la oportunidad a Ixa, pero... A Ixa también. Es cierto que ellas tienen la categoría juvenil y trabajo les falta para tener una madurez que necesitan ser una jugadora de categoría mayor. Ahora, la madurez no significa la edad, porque hay jugadoras que son muy jóvenes y tienen temple y sobre todo el manejo de los fundamentos y todo lo que necesitas para ser titular, ¿no? Así que... A veces se critica mucho, ¿no? El tema de que la tienen fácil porque llegan a mayores porque no hay más jugadoras. Puede ser cierto, pero si ya estás con la oportunidad tienes que aprovecharla, ¿no? En el caso de Ixa creo que tiene condiciones. Vamos a ver cómo le va en esta temporada. Tamara Chávez sacando para la Universidad Andrea Salas, Micaela, Rafael Apas. El bloque en su camino. La pelota de Camila de la Torre. Jorni, Rafael Apas. Punto del regata. Ahora, ahí falla Valeria Taqueda, pero tampoco no es que Valeria sea cualquier líder, pero ella tiene experiencia. Me gusta el trabajo que hace Valeria, muy centrada. Además, aporta mucho el tema de la responsabilidad dentro de lo que busca como libro dentro del campo de juego, ¿no? Lo hizo bien en dos temporadas, ya que la hemos visto en la liga. Sí que sí. El punto es de Pérez. Pero también Valeria la tiene dura, porque en todo caso, para una convocatoria de selección, el mar de Líberos es amplio, ¿eh? Creo que es la posición donde más jugadoras podríamos tener, ¿no? Con nivel. Donde la disputa está más reñida, claro. Muy buenas Líberos, sí. Ahora, Valeria siempre ha cumplido, ¿ah? Pese a la edad que tiene. Trabaja muy bien bajo presión, me decía Despeñe. Es muy disciplinada. Lo mismo dijo Natalia alguna vez de ella, ¿no? Ya no es coincidencia, es una jugadora responsable en su trabajo. El vamos, vamos de Andrea Salas, Micaela, Rafaela, Camila Pérez. La chance para Camila Muñoz, le daba con todo, Yanaya. Ahí está Camila Muñoz para el zaguero de Chávez. Se salva regatas y ahora pudo. Punto de la universidad. La UCB que sigue avanzando en el marcador en esta segunda manga, 15 a 5. Se prepara hacia lista Camila Pérez. Desde la línea del saque, ahí está la número uno de la universidad. Venía participando Micaela Jorni. Paz. La réplica propuesta por Muñoz. Buena apertura. Punto. Para la universidad. Así hemos llegado al segundo tiempo técnico. ¿Me entiendes? Ya, el bloque. Si ya estamos pasando la bola muy fácil, sabes que el bloque tiene que estar más atento. Tienes que saltar igual que ella. Ella viene, mira, por ejemplo, flexiona para acá, flexiona para acá, flexiona para acá, flexiona. Ya, en el momento que tú flexiona para acá, tú ya saltas y le pones su mano ahí. Ella está pegando y tú recibe, está subiendo. ¿Ya? Y ahora, lógicamente, falta un poquito más entregar eso. Pero por lo menos has tú. Claro, síguele ahí nomás. A la hora que salta, ahí le pones su mano. Pero rapidito. Le invades, le metes la manga. La peste no tanto alcanza, pero mételo un poco más. Ya, vamos, vamos. Ábrelo más también. ¡Los, tres! ¡Sí! A ver, en la esquina de Vallejo de Spain le dice a Camila Muñoz, te vuelvo a repetir, si el balón viene fácil, tienes que salir por el centro. Ese tiene que ser un reto para ti, salir por el centro más, ¿no? Yo quiero mayor variantes en el ataque, Camila. Y le decía a Tamara, para el potencial que tú tienes, ¡Uy, necesito más concentración! Sí, de Spain, eso sí. Hay 10 puntos de diferencia, pero igual... Bueno, a cualquier técnico creo que le molesta el tema de fallar el servicio, ¿no? Los errores no forzados. En el ingreso, Melsa, que la tuvimos a Micaela Jorni. Camila Muñoz, sale punto de la Universidad César Vallejo. Ahí la repe. Otra vez irá la armadora, Camila Muñoz. En el conjunto de Ernesto de Fein. Va Camila, va Muñoz. Para la UCB, de la Torre con lo justo, Andrea Salas. El ataque de Paz. Afuera la voló. Creo que desde aquí, desde esta categoría, y también de menores, ¿no? Ya no podemos darnos el lujo de pensar en jugadoras pasivas, ni en técnica, ni en actitud. No, hay que que sean agresivas, que sean... Ahora, agresivas me refiero a que vayan buscando el riesgo siempre, ¿no? Pegar con contundencia. Si la bola viene mal armada, igual, hay que pegarla, hay que arriesgar. Andrea Salas. Bueno, ya la dejaron servida por ahí a Shana y Jaime. Quería por ahí el regatas. Puños. La apertura, el desvío, punto. Creo que la agresividad empieza desde el saque también, ¿no? Claro. El saque tiene que ser un poco más arriesgado. A ver, el profesor Toño Carrasco ha vuelto a solicitar tiempo para regatas Lima. El tema es acá. No, ella está llegando, está llegando contigo. Ya, pero si tú te mienes un poquito más adentro, por lo menos le vamos a cubrir un poco más la diagonal. La vamos a obligar a que pegue el esquilo. Ahí va a estar ella. Ya, pero si te quedas muy a la antena, va a estar complicado. La bola va a pasar por el medio y el pelotazo no lo vamos a agarrar acá. Tira un poquito más. Ya, deja libre la línea que ella la va a agarrar. Y tú te vas más atrás. Si choca el bloqueo, tú te vas más atrás. Ahora, esas pocas bolas que nosotros saquemos, vamos a convertirle en punto porque nada vale que la manejemos fácil. ¡Vamos! A ver, Tato. Carlos Rivero, que es el asistente de Spain en Vallejo, decía, atención cuando la bola queda corta, justamente para el apoyo. A ver, somos un equipo, cada uno tiene... Uy, ese saque de Camila provoca el enojo de Spain, ¿no? Ya desde el momento en que le pegó, estaba mal ejecutada esa acción. Rafael Apaz, de salida para el regata, saque, punto. Buen saque. Para complicarle la vida, Valeria Taqueda. 19 a 8. Otra vez irá Rafaela Paz. En el conjunto, Chorri. No faltó regularidad con el servicio. A ver, se molesta a Toño. Está llamando a la número 17 de regatas, Valeria Guizaga. Y sale Rafaela Paz, la número 4. Creo que la pregunta se impone, ¿no, Carola Roma? Sí, sí, ya la he llegado, sí, sí, de todas maneras. ¿Cuál? ¿El deporte le viene de familia? Tengo dos retos. Ahorita, ahorita, ahorita. De salida a la universidad, saque, punto. Para la UCB, que sigue sumando, que también quiere quedarse con este segundo juego. Hay que recordarle al público que esta temporada la liga solamente cuenta con 10 equipos. El año pasado teníamos 11. Porque, no me acuerdo bien el nombre del equipo que no se presentó, Carita. No sé si tú me puedes ayudar. Teníamos 11. Y, bueno, lastimosamente, de verdad, me apena decirlo, el Tupac quedó fuera de la Liga Nacional. Nos quedamos con 10 equipos. Permaneció en la categoría el SPB. Es el equipo que mencionaba Carita sobre el trabajo de Toño Carrasco, que es su equipo. Y el otro es el Deportivo Alianza, ¿no? El equipo de Alberto Livos. Como de alguna forma... Menciono estos nombres personales porque sabemos que el equipo, por ejemplo, del Deport era, pues, a pasar por una historia larga en el vólegol, ¿no? El Super Deport. El Super Deport. ¡Saque punto! Ya tengo las respuestas a sus interrogantes. A ver. A ver. Valeria Isaga es hija de Jaime Isaga. Oh. ¿No? Uno de los tenistas más destacados que ha tenido nuestro país. Y en el caso de Micaela Forney, es sobrina de Katherine Forney. Oh. O sea, y tenía pasión Sandra, ¿no? Cerca de destrucción de los apellidos. Error de la inscripción, claro. Registro civil. Se quedó en la net. Hay punto para regatas. 23 a 9. Es que nuestra curiosidad va más allá de... Va más allá de lo evidente. Así es. Es importante, ¿no? ¿Tiene su espada usted? ¿No? Eveline Grecia, me saqué. Lo tenemos a Tatiana Pautra. La espada del augurio. Quizás, ¿no? Hay punto. De la UCB. Los jóvenes que nos están viendo dirán de qué hablan, ¿no? Ahora Google. Sandra Rodríguez. Ayuda bastante. Hay que filtrar nomás toda la carga informativa. Ahí está vigil. Señoras y señores, final. Este segundo set también ha sido para la Universidad César Vallejo. 25 a 9. Idéntico marcador. Mismo resultado, justo te iba a decir. Y la historia es similar, ¿no? Ha habido muchas variantes en el trabajo de regatas. Tampoco en el trabajo de Vallejo. Que hasta el momento está tranquilo con el marcador a favor. Vamos a ver los números. Se retiran las chicas. Luego del término de este segundo set. Las cifras del mismo son las siguientes. Acá las tenemos. 25 a 9 a favor del equipo de Ernesto de Spain. Con 12 puntos de ataque. 5 puntos alcanzados como el fundamento del saque. No tuvimos puntos a partir del bloque. Una falta para regatas. 5 y 7. Los errores respectivamente. Pausa y volvemos. El partido está 2-0 a favor de la Universidad César Vallejo. El equipo de Ernesto de Spain se encamina hacia una nueva victoria. Carola Román. Es así. Así es. Y la consigna del profesor de Spain en Vallejo. Les cuento. Era justamente. Habla en todo momento con su armadora. Le decía a Camila. Yo necesito que te llenes de confianza. Pero te has dado cuenta que cuando le armas a tu central. Me dejas libre las puntas. Entonces ya no sabe a dónde posicionarse el bloqueo rival. Y eso es justamente lo que yo quiero. Quiero que le des más partido a Camila Pérez. Que ella se luzca. Yo quiero ver aparecer a mis centrales en este partido. Los cortes son muy interesantes. Es la de todo. Sí, sí, sí. Por favor, más de una corte. Me quedé, me quedé. Continuará. Ya estamos compartiendo junto a Sandra Rodríguez. Junto a Carola Román. Junto a todos ustedes. Goley lovers. El tercer set entre Vallejo y Regatas. Liga juvenil de goley femenino. Bueno, ustedes hablaban acerca de cuál posible. Podría ser el equipo de mayor de la Vallejo. Y está confirmado justamente que no viene Pelitos Horton. Que está en realidad de Francia. Ni Brenna McIntosh. Que ha decidido darle prioridad a su actividad profesional. Ella es administradora. Así que ha roto muchos corazones a su club de fans. No viene ninguna de las cosas. Ni ella ni Sintescoche. Qué pena. Ni McIntosh ni Sintescoche. Eso convirtió a Vallejo en uno de sus mamás carismáticos. Cuéntale en el público quiénes son sus refuerzos. Algo que me ha sorprendido. Y sé que les va a sorprender a todos. En realidad. Yo sigo con la boca abierta. Es que Daimara Lescai va a defender los colores de Vallejo. Finalidad de Mayores. Daimara Lescai. Daimara Lescai que ha sido central de Hansa. Dos temporadas. Dos temporadas. Y pieza fundamental en la esquema de Gala. También viene Laura Suárez. Que también es de la selección cubana. Y entonces Hansa en lugar de Daimara va a traer a Zulian Matienzo. Que también es cubana. Vamos a tener mayoritariamente jugadoras de Cuba. De Cuba. Dos temporadas. Me despierta decir cómo toma el pelo chico. Entonces, ¿sabes? Cómo toma el pelo chico. ¿Ya ves? Saque punto. Corrillano. Tres a dos. Pasó al frente. Pasó adelante. El equipo de Antonio Carrasco. Y el campeón. ¿Qué caras nuevas tendrá? Ya me dijo el otro día más o menos. Opa. Bueno, de hecho no son estadounidenses, ¿no? Como es la tendencia de... ¿Really? Sus refuerzos. Pero también hay jugadoras que se integran, por ejemplo, en el caso de Carlos Ortiz. Que viene entrenando con regatas. Después de... Bueno, en la temporada pasada ya no estuvo. Porque estuvo en la dulce espera. Así que vamos a ver qué sucederá. En el ingreso. Aiza Vigil no pasó. Otro saque errado. En el compromiso. Tres a cuatro. El aumento de Aiza Vigil. Para mandarla, para ponerla. Julia Montalbetti. La número tres. En el conjunto de Toño. Montalbetti buscando lo suyo. El recibo era de Valeria Taqueda. Para darle a Tamara Chávez. La defensa de Andrea Salas. Quería por ahí Micaela. Pasó ese balón. Cuidado con Valeria. Saraya. Ancho. Yo también la vi fuera. Gol ancho en la definición. Ahora regatas adelante. La historia diferente, distinta. En este inicio tiene dos puntos arriba en el marcador. Frente a la Universidad César Valle. Se quedó para servir. Julia Montalbetti. En el club Regatas Lima. Montalbetti. La pelota impulsada por Camila Muñoz. Por Tamara Chávez. Vale. Punto para la UCB. Por eso el turno para el saque. Pamela Barrera también le he visto en la foto de Hansa. Sí, sí. También fue presentada como jale de Hansa. Sí. Andrea. La pelota de Micaela. Bloque. Punto de Pérez. Creo que sí han confirmado su participación dentro de los equipos con los que terminaron el día son Miriam Patiño, que es de regatas. Y Yanis Torres también, que sigue siendo de la San Martín. Y Sabo Bravo va a estar en ese equipo de Vallejo. Sí, sí, sí. Y Sabo Durado, que terminó en Hansa la temporada pasada. La vez tiró la casa pida de UCB. Mire, mire. La falta y el punto de la UCB. Otro más. Lo dio vuelta 6 a 5. Pueden seguir, ¿eh? Yo los estoy escuchando atentamente, junto a todos los voley lovers. La que también está en todos los datos. La que también ha hecho cambio de equipo es Lucía Magallanes, ¿no? Jugadora de Cristal, formada de Cristal. Ahora es parte de la San Martín. Mire, mire. Bueno, y Rafael Rocamora es preparador físico de la San Martín ahora también. Oh, mire, mire. Qué lujo, ¿eh? Sí, la verdad. Es que dieron la rutina, ya te dije. Sí. A Lino no me le ha dado. A 5. Puede ser posible. Rafael Rocamora no se va a dar la rutina. 7 a 6. Nos acercamos al primer tiempo técnico. Flavia Montes también está dentro de la San Martín. Claro. Bueno, y ya no va más Miuka, ¿no? Después de muchas temporadas siendo referente en el cuadro santo. ¡Saque punto! Grecia Raga también está en la San Martín. Y Yuriko Ventura. No tengo, porque después no me responsabilizo. Para pasarla, para mandarla. Para enviarla a Micaela Ríos. Se ha listado la 14. Ahí está Micaela buscando. Dentro. ¡Un saque punto! Y al último, ya. Paola García en regatas también. Como el profesor. Primer tiempo técnico. Le estamos cogiendo miedo al saque. ¿Entiendes? No se le puede coger miedo al saque. Hay que recesionar. Nos han hecho cuatro puntos con mala recesión. Está picando el balón. Y güey, como te digo, si el balón viene, se queda atrás. Mira la libero. La libero que tiene que hacer su función. ¿Entiendes? Mira cómo está 8-7. Tienen que hablar. Vamos a hablar. Hemos ganado dos fáciles. ¿Hay que ganar este más fácil? ¡Vamos! A ver, la indicación de Toño era para su libero. Al momento que a nosotros nos toque recibir. A ver, la gente de Vallejo está sacando al cuerpo. Entonces tú como libero tienes que amortiguar el balón. A más fuerza, tú tienes que estar más preparada, con las rodillas flexionadas. Mientras Toño hablaba, Carito iba haciendo gesto técnico. Ya le he visto. Ya sabe bloquear. Ya sabe la técnica de bloque que él escuchaba con Luis Omar, pero todo el... Es muy versátil, Carola Romano. Luis Omar, que también ya está en Brasil, ¿no? En la foto de presentación de Ángela Leyva aparecía escoltándola. Pues a qué punto de Tamara. Esperemos que así como se haya abierto la oportunidad, Ángela, por el rendimiento que ya tiene. De alguna forma, ya que liga todavía va a la Superliga, no es cualquier liga, ¿no? Competitiva totalmente. Esperemos que el rendimiento de nuestras chicas mejore, para que otras también puedan tener el mismo tipo de oportunidad. Y bueno, la Cotto, ¿no? La Cotto también se va. Se va al Moulthouse Volley, campeón de la liga francesa. Moulthouse, felizmente que el nombre no está en francés. Miren, miren. Moulthouse. 9 a 9 está esto. Iguales. A esta altura del tercer set, en la cancha del Manuel Bonilla, por la Liga Juvenil de Volley, igual femenino que compartimos. La pantalla de Movistar Deportes. ¡Punto! Pasa adelante el equipo del profesor Despain. ¿Es Despain o Despain? Bueno, el nombre es de origen francés. Acá le dicen Despain. Despain. Y hay un jugador en Cuba que tiene el mismo apellido. Camila Pérez, en el recibo de la torre, la pelota de Micaela Gornizalas a colocar punto. De regatas. 10 a 10. Bueno, y es el set con más puntos para regatas. En todo el compromiso. Y en el que le ha discutido más el trámite. Ha bajado un poco el nivel de ataque de Vallejo. ¿Por qué? Porque el saque también de regatas está siendo un poco más preciso. Sí que sí. Pautrat. Tamara Chávez. La pelota de Camila Muñoz. Para darle con todo. Yanaya y me vale punto. De la UCB. 11 a 10. Esta jornada que además va a tener Deportivo Alianza Hamza y Sporting Cristal Géminis. En la cancha de Bonilla, Rafaela Paz afuera. Partidos que también van a disfrutar en la pantalla de Movistar Deportes. Recordando que en la serie A, el líder de Géminis con 6 puntos. En esta llave la B. La San Martín también con 6 unidades. ¡Saque! ¡Punto! El saque de Camila Muñoz. Camila con K. Otra vez irá a la número 13. La armadora que tiene el conjunto de Ernesto de Spain. En la escena Camila Muñoz. Y va Camila para seguir sumando. Para seguir complicando. Alán Líbero. De la torre. Punto. Ya sacó. 4 puntos de ventaja. Por eso pide tiempo Toño Carrasco. Busquen el saque. Lo mejor es punto lo hemos hecho cuando hemos recepcionado el balón. Ahora otra cosa. Si tú ves que ella va a levantar un zaguero y se nota que la única opción era, Andrea, ábrete rápido. Déjale libre a ella porque la trabas atrás. No sé si me entiendes esa parte. Armandes un zaguero ahí. Entonces tienes que abrirte rápido para que ella venga, salte, pide tres la línea y caiga hacia adelante. No sé que no se quede parada. Hable un poquito más. En la reciente saque habla. Ey, métete. En una bola que viene a la derecha, hacia abajo tú vas. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¡Vamos! 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 A ver, en Vallejo el profesor de Spain decía, hay una cosa que tienen que corregir. Cuando nos toca sacar a nosotras, no tienes que mirar a la jugadora que va al saque. Tú tienes que ver al equipo rival. O sea, tu concentración está en lo que hace tu rival. Y eso es un aspecto de juego que tiene que mejorar. Hablando acerca de arriesgar un poco más, no era lo que decía el técnico de la Vallejo. Ajá, Camila, Yanaya, posible para Rafael Lapa. Nuevo punto de la Universidad. 15 a 10. A ver, están llamando a la número 10, Hanna Labi. Y se da el cambio por la número 11, Tamara Chávez. A la cancha Hanna Labi entonces. Por el saque, Camila Muñoz. Nuevo saque, punto. Y de esta forma llegamos al segundo tiempo técnico. Vallejo 16, regatas 10. Y es lo que más entrenamos en la reacción del saque. Es lo que más tiempo invertimos en la reacción del saque. Busquen el saque. Búsquenlo. No se desplomen. Y más esas bolas que vienen así flotantes, esas bolas que en cualquier momento. El tiene que buscar con los brazos adelante. Ahora, ¿cómo lo está sacando? El brazo ante, ¿no es cierto? Entonces, tiene su brazo. El brazo tiene que estar ya listo. Se mueve el balón o te mueves también los hombros. Pero si están así todas, levanten los talones. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, el profesor de España en Vallejo decía, yo quiero que mi equipo siempre juegue alegre, que disfrute el juego en la cancha. Porque ahí es donde salen mejor las cosas. Yo no sé por qué se ponen tensas. No, justamente ahora ya estamos con ventaja. Hay que empezar a jugar con más enemiga. En el ingreso Camila Muñoz. Otro saqué punto. Punto 17 para la UCB. Que se iba a quedar con los tres puntos. El día de hoy, ante el Regatas. Debuto y victoria va a ser para el conjunto de este señor, de Ernesto de Spain. Camila Muñoz, otra vez la armadora en la escena de la torre. Llegaba a la cita Andrea Salas. Le dio como podía. Valeria Taqueda. Camila Vigil. Soportada por ahí, Jorni. Micaela. Salas. Camila Valeria. Aquel ataque. La pelota de Montalmeti. Andrea Salas. Punto. La definición por la punta. Una bola que pega rápido. La número 16, Andrea. La definición. El punto 11 para la gente de Regatas. Ahí se demoró en acomodarse la defensa también de Vallesta. Veremos cómo anda el saque de Micaela, Jorni. La número 13, la armadora. En el conjunto del señor Antonio Carrasco, saque. Punto. Va bien el saque. Va muy bien. Todos los bowling lovers están invitados. Están de la rodrieta. Todos. Para acompañarnos. Con la net como cómplice, un nuevo saque punto. Vamos a ver si podemos confirmar la programación cuando hay la próxima fecha de este torneo juvenil. El día viernes, Andrita. El viernes 3 de noviembre. Viernes 3 de noviembre. A las 7. A las 7 juega Deportivo Alianza con la San Martín. Y luego Sporting Cristal versus Chircol Esportivo Italiano. Ajá. Se va a producir cambio en la Vallejo. Está lista para ingresar Antonella Bisurraga. Y sale la número 12, Ariadna Linares. A la cancha Bisurraga, entonces, en el conjunto de Ernesto Despein. Antonella para el saque. Luz verde para el mismo. Antonella. Micaela Jorni para darle. Montalbetti. Taqueda. Camila Muñoz. El intento era del AVI. Punto de la UCB. El décimo noveno en este tercer set. Se quedó para sacar Antonella Bisurraga. Así le daba a Antonella la pelota de Micaela Jorni. Balón exigido. Punto universitario. Completamente incómoda para ubicar el balón. La número 13. Jorni. Toño Carrasco vuelve a solicitar tiempo para Regatas Lima. No se compliquen. Y hablen también. Ustedes tienen que entrar a dar soluciones. Estoy haciendo cambio para reforzar la reacción del saque. Y le están vendiendo la pelota al cuerpo. Levántela nada más. Un poco de la palanca hacia arriba. El plano hacia arriba y listo. Y ahí puede trabajar. Esa bola que está pasada, ¿qué va a ser ella? Y si está atrás, peor. ¿Cómo puede levantarla? Miren, solamente le estoy dando la reacción de saque. Nada más. Nada más le estoy dando eso. Vamos. Ya vamos. Uno, dos, tres. ¡Sí! A ver, Spain les decía a las chicas de Vallejo que el balón que viene fácil es de Valeria Taqueda. Dicen, no puedes querer hacerlo todo en el campo. Recepcionar, atacar por cuatro. No, a cada una tiene una función. Y ya lo sabes, Valeria. Te llega el balón y tiran la pelota tendida para salir jugando rápido. Ya la mandaba otra vez Bisurraga. Julia Montalbeti en la discusión. Por la pelota, Camila. Quería por ahí la vi. La UCB ha sumado el punto a 21. 21 a 13. Se quedó para servir Antonella Bisurraga. Antonella sirviendo nuevo saque punto. Buen servicio. Saque rasante. Es una de las cosas efectivas que le ha funcionado también bien a Vallejo el día de hoy el servicio, ¿no? El servicio ha sido bueno. Con los cambios también funcionó el saque. Otra vez Antonella Bisurraga. De la torre. Micaela. Andrea Salas. Salón afuera. Punto 23. 23-13. Ahí la repe. Del ataque equivocado de Andrea Salas. Ahí está otra vez Antonella. Bisurraga. Izaga. Micaela. Montalbeti. Puños. La pelota de... Yanny. Ahí me capilla para regatas. De alguna forma Vallejo retoma el tema del técnico cubano, ¿no, Carito? Recordemos que cuando ellos vienen de Trujillo llegaron con el profesor Rolando. Y llegaron hasta la ubicación, puesto número 3 en una de las ligas con este equipo de Trujillo, ¿no? Que tenía jugadoras de Lima también, pero básicamente era un equipo que trabajaba ahí en Trujillo. ¿Tú sabes que lo primero que le dije al profesor Desprim cuando lo vi después de tantos años fue eso? Qué recuerdos, ¿no? De ese Vallejo Trujillo. Era uno de los chicos más queridos también, ¿no? Sí, sí. Que consiguió muchos seguidores con el buen rendimiento. El reto de formación nuevamente en regatas. Uno más. Y que le ha costado el compromiso. Final del partido 25 a 14 ha sido la victoria de la UCB ante el club Regatas Lima. Así es, José. 25 a 14. Cosas por resaltar, ¿cierto? El servicio de Vallejo importante. Un trabajo colectivo un poco más... Que se nota hay más manejo de los fundamentos, más experiencia y sobre todo un poco más de trabajo en equipo, trabajo colectivo que de alguna forma le da la experiencia que tenía Ixa, que tiene Camila, la misma Yanni. Creo que en general el equipo de Vallejo hasta el momento haciendo un buen trabajo. Dejó regatas muchas cosas por corregir. Los errores de formación creo que son los primeros que... Ha habido cuatro errores de formación. Y los servicios que tampoco funcionaron bien. Camila Román, esperamos por la nota con su elegida. Bueno, vamos a esperar que se terminen de despedir, de hacer la arenga final. ¿Quién es? Y vamos a tratar de hablar con Camila, con Camila Pérez justamente, que ya ha estado en la selección sub-16, que disputó el sudamericano en Paraguay, que quedó segundo, ¿no? Y que también es pieza fundamental. Debut con triunfo, ¿no? Siempre sabe bien. Cuéntanos acerca de cuánto sientes que has crecido después de este último sudamericano, Camila. Bueno, en un 60%, la verdad. Hemos venido trabajando muy duro con Natalia todos estos dos años que llevamos con ella. Y hemos tenido resultados... Esperamos un resultado mejor, pero lo que hemos obtenido está bien por ahora. El próximo año ya tendremos el campeonato que nos lleva al Mundial y tenemos que sacarnos la mugre en ese campeonato. Camila, te pido que me acompañes. Vamos a salir un poquito de la cancha para que empiecen a entrenar los equipos en el duelo que viene. Y me dices, he crecido en un 60%, ¿no? ¿En qué aspecto de juego tú te estás aplicando mucho más? ¿No? Como central, justamente siendo una pieza fundamental en este equipo. ¿En qué sientes que debes mejorar? En el bloque. En el tiempo del bloque. Me falta bastante mejorar eso. Ahora, yo siento que este es un equipo muy disciplinado. ¿Cómo te sientes trabajando con The Spain? Muy bien, es súper disciplinado. Es el fundamento de este equipo, la verdad. Porque si no, no seríamos nada. ¿Y dónde está molestando? Ahí Tato. Tato del mal. ¿Cómo? ¿Cómo? Tato del mal. ¿Por qué? Porque siempre me vino a molestar. También para que se suelte, Carita. También para que te suelte, dice Sandra. Ahora, tú tienes mucha proyección. Has cumplido 15 años solamente hace un mes, ¿no? Y cuentan, cuéntanos un poquito acerca de cómo crees esta pasión del volei en ti. ¿Quién fue el que te trajo los entrenamientos? Fue desde los 8 años. A la selección llegué con 14. Y fue jugando en Nacional, en Fuerza Nacional llegué a la selección. ¿Por qué puestos has pasado? Y de Central, ¿qué tan cómoda te sientes? He sido punta, opuesta, central, armadora, de todo por ahora. ¿Y muy cómoda como Central o es un reto para ti? No, estoy bien cómoda, sí. En lo que sufrí, pues, siendo armadora, bastante. ¿Nunca más? No, espero que no. ¿Y cómo te va en el colegio? ¿Cómo has sabido combinar el tema de los entrenamientos con el colegio? Porque las mamás, siempre con el tema de las notas. No, es súper bien, sí. Sí, lo controlo muy bien porque sé, o sea, tengo que repartirme los tiempos para hacer lo que me gusta y lo que tengo que hacer, que es el colegio. Perfecto, entonces un arranque que dice que Vallejo va para campeón. ¿Tú crees o es muy pronto? Claro que vamos a campeonar. Confirmado. Confirmadísimo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Ahí está Camila en septiembre. Cumplió 15 años, mide 1,79 metros y es una central con mucha proyección. Adelante con ustedes y los números. Yo me acordaba de ella, que la había visto jugando de punta y de opuesta. De armadora no la vi. No quiere volver a ser armadora. Vamos a ver los números. Bueno, quiere ser central, ¿no? Vamos a repasar estadísticas, las cifras de esta victoria de la UCB, que en el tercer set sumó 7 puntos con el ataque, 3 su rival de turno. El Regatas Lima, 8 puntos alcanzados a partir del servicio, 3 tuvo el Regatas del señor Carrasco, 2 puntos de bloque. Se cometieron una falta, 7 y 8 los errores, así se los ha repartido. Nosotros nos despedimos, se quedan en la pantalla de Movistar Report. Será hasta la próxima, nos vemos. Chau, chau. ¡Gracias! 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 Gracias.